La Biblia Es muy importante lo que cada uno de nosotros, papás, pensemos de la Biblia. Según lo que vos pienses de la Biblia, es lo que vas a hacer con la Biblia durante la semana. Si nosotros estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, que es inspirada por Dios y que es suficiente, y que es todo lo que necesitamos para hacer las cosas que Dios nos manda, bueno, vamos a leer la Biblia todos los días. Y la vamos a leer con gozo y casi con desesperación, porque la necesitamos. Eso es muy importante. Y esto se ve más que nunca cuando criamos adolescentes, porque los adolescentes es una época de convulsión, de desorientación, de mucha tristeza a veces. Entonces, no sé, es como que uno no sabe bien para dónde disparar, como papá. Y si nosotros creemos que la Biblia es suficiente, vamos a ir corriendo a la Biblia, a buscar ayuda en la Biblia, y ese va a ser nuestro sostén. La Biblia es suficiente, yo estaba explicando recién, en 2 Timoteo 3, del 15 al 17. El verso 15 dice que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Sí, la salvación es en Cristo, Cristo es el Salvador, la Biblia no es el Salvador de nadie, hay gente que estudió toda la vida la Biblia y está perdida, pero la Biblia nos hace sabios para la salvación. Sí, de manera que si, como padres, entendemos también con claridad que la clave para que nuestros hijos sean creyentes son las escrituras. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Bueno, vamos a tratar de inyectar las escrituras, todo lo que podamos desde chicos, de nuestros hijos. Cuanto más Biblia enseñemos a nuestros hijos, más sabios van a ser ellos para la salvación que es en Cristo Jesús. Timoteo dice ahí que desde la niñez, la palabra niñez ahí es brefos, se refiere a un chico a partir de los 5 años. O sea, Timoteo a partir de los 5 años, como cualquier otro judío de su edad, le enseñaban a leer hebreo y le enseñaban a leer con las escrituras, le empezaban a enseñar las escrituras, memorizaban y todo. De manera, vemos en la Biblia con mucha claridad que nosotros tendremos que tratar de enseñar la Biblia desde chiquititos a nuestros hijos. A esa edad todavía no son rebeldes, aunque hay un corazón rebelde, ¿verdad? Los papás ya sabemos, nacemos ya alejados de Dios, pero son más dóciles y tenemos que de a poquito hacer que en nuestra casa la lectura de la Biblia sea algo lo más natural del mundo. No algo impuesto, no algo forzado. Cuanto más temprano empezamos, mejor es. Porque es como algo obvio, es nuestra familia, es así. Y así funcionamos las personas con costumbres, ¿no? Con ritos, si se quiere, entre comillas. Nuestra familia lee la Biblia, si es posible, todos los días, un ratito, antes de que cada uno salga a la escuela, a hacer los trabajos. Lo mejor, lo más que se pueda, ¿verdad? Quizás, igual, lleguen los años de adolescencia y ya tu hijo adolescente no quiere leer. Bueno, tranquilo también. No es la idea, no es la idea de forzar a nadie a estar ahí contra su voluntad para que lea algo o para que escuche, probablemente ni escuche. No es sabio imponer las cosas así, a prepo, digamos, ¿no? Pero si nosotros logramos formar el hábito familiar de leer la Biblia como familia y si nuestros hijos no ver a nosotros tratar a la Biblia con devoción, porque así lo creemos, porque es suficiente, mejor. Continúa ahí, en el versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y está hablando, es uno de los pasajes más teológicos de todo el Nuevo Testamento. La palabra inspirado ahí es una palabra que inventa Pablo, literalmente es teom nestus, es como soplada o exhalada por Dios. Y es una referencia, estaba diciendo a Génesis capítulo 2, cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, que lo saca del barro y lo forma del barro y era una masa inerte hasta que Dios sopla en Adán y él toma vida, ¿no? Y lo que está diciendo Pablo es que la palabra de Dios, estas palabras escritas por hombres, tienen el soplo de Dios, es decir, tienen la vida de Dios y producen vida. Es algo que no lo podemos entender, pero lo creemos de todo corazón. Por eso en esta iglesia predicamos la Biblia, es el centro de todo lo que hacemos, predicar la Biblia, enseñar la Biblia, porque confiamos que la Biblia va a dar vida, porque es viva y eficaz y produce vida, ¿no? La Biblia produce vida. Y nunca deja de ser pertinente, nunca se pone vieja, nunca pasa de moda. Entonces en nuestras casas leemos la Biblia. ¿Verdad? Esa es la esperanza. Y aunque tu hijo en algún momento ya no quiera leerla, vos papá y vos mamá la lees, porque tu vida depende de eso. Tu vida no depende de que tu hijo sea fiel y que se porte bien. Tu vida y mi vida dependen de leer las Escrituras, de buscar a Dios de todo corazón. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si llegamos a la conclusión de que nuestra felicidad depende de que mi hijo me obedezca, pobre pibe, ¿no? O pobre chica. Lo vamos a enloquecer. Porque vamos con la expectativa de que si él se porta bien y hace lo que queremos, yo voy a estar feliz, bueno, lo voy a perseguir, le voy a comer la cabeza para que se porte bien. Pero en realidad es una mentira eso. Tu satisfacción depende de tu relación con Dios, no de que tu hijo sea un buen pibe, una buena chica, ¿verdad? Y entonces tenemos que buscar a Dios siempre. Y eso nos va a dar a nosotros también el modo, digamos así, el modo de ser, nuestro estado emocional para realmente que en casa sea un placer estar. Porque yo voy a estar satisfecho, mi esposa está satisfecha porque ambos buscamos a Dios. Y bueno, mi hijo todavía no, mi hijo está rebelde, pero bueno, ya se le va a pasar. Nosotros estamos contentos porque Dios es nuestro salvador, porque Dios me llena el corazón. Nos parte un poquito el corazón ver a nuestro hijo rebelde, necio. La necedad siempre parte del corazón. La Biblia lo dice. Cuando un sabio contiende con el necio, sea que éste llore o se ría, dice el proverbio, no tendrá paz. Es decir, cuando un padre, supuestamente sabio, porque ha conocido al Señor y anda en sus caminos, contiende con un adolescente que se ha vuelto necio porque es parte de la característica, pase lo que pase, te vas a quedar mal, te vas a quedar triste, dolido, te vas a ir a la cama quizás con dificultad para dormir, pero tu ancla en esos momentos es la palabra de Dios, que es la que satisface. Dice, volviendo a Timoteo, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y dice, y útil, o félimos, útil, que es algo que produce fruto, es útil para, dice, enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, que es lo que uno quiere hacer como papá también, enseñar a nuestros hijos, corregirlos, si están yéndose del camino, en la Biblia habla de dos caminos, el camino del bien y el camino del mal, no hay otro, si te estás yendo del camino de la justicia, de la rectitud, del camino de Dios, hacia el camino del mal, bueno, hay que corregir, la Biblia corrige, el Espíritu Santo la usa para corregir y para redarguir, dice, redarguir es, la idea de redarguir es como mostrarte tu propio error como en un espejo, dice primero redarguir, ¿verdad? ¿después corregir? Porque redarguir es mostrar el error y corregir es, es traerte del error al camino, claro, la Biblia te muestra que te ha sido, te redarguye, pero después también te muestra el camino de regreso a la senda de Dios, y después para instruir en justicia, la palabra instruir es entrenar, es decir, para una vez que ya aprendiste lo que es correcto, aún sabiéndolo, te fuiste y la Biblia te mostró que te había sido, te trajo de vuelta, corrigiéndote, ahora también la Biblia te ayuda a entrenar para cada vez caminar mejor en ese camino, ¿no? Y entonces dice el verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, completo la idea de perfecto ahí, es decir, es suficiente la Biblia, cuando dice que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, está diciendo que con la Biblia nos alcanza y sobra para todo lo que necesitamos, no tenemos que aprender psicología, no tenemos que buscar en internet que dicen los pedagogos, los expertos, los sociólogos, los psiquiatras, no nos importa, la Biblia es suficiente, ¿sí? Y con esa convicción de que es suficiente la leemos desesperadamente, cada día buscando, venimos a la iglesia, escuchamos los sermones, podés buscar sermones por internet, como quieras, pero también estudias la Biblia en tu casa, porque Dios te habla a través de la Biblia, nos habla a través de la Biblia, ¿verdad? Y nosotros, las investigaciones, todos dicen que, por supuesto, nuestros hijos aprenden por lo que les decimos, pero también por lo que ven en nosotros, el ejemplo nuestro, y nuestros hijos, lo ideal es que nos vean leyendo la Biblia, en casa, orando al Señor, en todo caso, hasta hablando marido y mujer, haciendo juntos un devocional y compartiendo y viendo que estudiás, yo siempre que voy a la ciudad de Rafaela, nos pongo en la casa un pastor precioso, Ismael Barrio Nuevo, cómo me bendice, cuando me levanto él ya está levantado, siempre, y está ahí con su Biblia, leyendo, tomando mate, me encanta verlo a él, a Ismael, leyendo su Biblia, no sé, me estimula mucho, me bendice enormemente, porque es tan simple todo, pero tan profundo, ver a una persona con la Biblia abierta, ni siquiera es una Biblia de estudio, una Biblia común y corriente, toda marcada, y está leyendo, meditando, y es potente, es una imagen muy potente, y eso sería ideal, que nuestros hijos nos vean a nosotros, buscando en la Biblia, hablando de la Biblia, todo el tiempo, no sermoneando, pero todo el tiempo trayendo la Biblia, relacionándola, de manera pertinente, con las cosas que vemos, que lindo es eso, que importante, bueno, digo algunas, algunas ideas sueltas, pero importantes, si vamos a hablar de adolescencia, que es un momento, que parece que estamos todos al borde de un ataque de nervios, en casa, los adolescentes, y los papás también, tenemos que poner la Biblia en el centro, sí o sí, y si lo hacemos desde antes que sean adolescentes, mejor, eso es lo que estoy diciendo, que sea un hábito familiar, porque entonces, es como que, empezar, podés empezar en cualquier momento de tu vida, de verdad, si no lo hiciste antes, de pronto tus hijos adolescentes lo resistan, yo creo, y esto de nuevo me ha funcionado a mí, lo mejor que uno puede hacer es con mucha humildad decir, miren, nos sentamos acá, vamos a hacer una reunión ahora después de comer, quiero que todos presten atención, y termina de comer, y uno en vez de hacerse uno el capitán, el Napoleón ahí, decís, miren, yo he estado leyendo algunas cosas, estuve escuchando algún sermón o lo que sea, he estado meditando, y me he dado cuenta que yo he fallado como papá, y les quiero pedir perdón, no he sido el padre que Dios me pide que sea, ya están todos así, sobre todo los hijos adolescentes, están como congelados prestando atención, les quiero pedir perdón por eso, y bueno, en mi casa, una vez que lo hice con otro tema, me dijeron, no papá, pero no, nosotros también, empezaron a echarse culpa de un montón de cosas, fue muy divertido, pero yo sinceramente les estaba pidiendo perdón, y fue muy eficiente, por otro lado, y no fue la única vez que les pedí perdón a todos en la mesa, he metido la pata varias veces, y me pareció muy lindo esa forma de arreglar cosas y impactar sus corazones, la humildad la humildad consigue más que ninguna otra forma en que nosotros hablemos, y entonces les podés decir, miren, si ya son adolescentes, en nuestro caso, que nuestros hijos los tuvimos bastante cercanos, bastante, no del todo, pero bastante, bueno, podíamos hablar así todos juntos y decir, por ejemplo, bueno, a partir de mañana vamos a despertarnos un ratito antes para leer la Biblia todos juntos, diez minutos, no tiene que ser tanto, pero vamos a probar, yo pienso que esto va a enderezar muchas cosas, déjenme probar, tres semanas, un mes vamos a probar, y qué les parece, y bueno, probás, digo, para empezar un hábito, si no lo tenías, ¿no?, de chico, de alguna manera hay que empezar, porque la Biblia de nuevo es viva y eficaz, va a producir algo en tu familia, algo que vos con tus gritos no vas a producir, con tus ataques de nervio, con nada, tenés que orar por tus hijos, adolescentes, y tenés que traer a Dios al medio de tu familia, eso es empezar a leer la Biblia a todos, de alguna manera no muy extraña, no muy larga, no muy complicada, sencillita, leer un ratito, cinco minutos, orar otros cinco, si se puede sacar una aplicación mejor, yo siempre fascinado con proverbios, pensé que a mis hijos les iban a cantar proverbios, y me decían, no entiendo nada, no entiendo nada, al final me la pasaba explicando, porque son difíciles los proverbios, uno cree que son fáciles para los chicos, no tan fáciles, algunos son medio raros, bueno, la clave sería encontrar algo sencillo, de pronto alguno de los evangelios, para que se enamoren más de Jesús, ustedes verán algún salmo, pueden seleccionar, no tiene que ser todo de corrido, ustedes vean, está bueno que el que lidiere eso sea el padre, y que el padre de pronto antes de tiempo se prepare y haga que ese tiempito cortito sea dinámico, sea provechoso, no entretenido, no es la palabra, provechoso, y bueno, ese es un primer consejo, yo digo que es muy importante, los chicos de alguna u otra manera se dan cuenta si nuestra relación con Dios es real o es fingida, por supuesto, cualquier adolescente tiene una capacidad de discernimiento para descubrir si uno es un farsante cartón pintado, digamos, o si de verdad uno ama al señor, se dan cuenta, lógicamente, se dan cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Miren, entre paréntesis, yo, una anécdota mía, yo fui profesor de secundario 27 años, un año y en el colegio donde yo enseñaba química no tenía laboratorio, pedí permiso y unas vacaciones de julio con un curso voluntario, me dieron el dinero a la cooperadora y construimos el laboratorio, hasta ahora se ve pasando por acá hasta un extractor de aire que yo tenía acá en casa, lo saqué, puse una ventana y lo regalé el extractor al colegio, bueno, en fin, hicimos un laboratorio con mesada, con caño, parecido a un laboratorio verdadero, digamos, muy parecido, con poco dinero pero lo hicimos. Bueno, lindo, empezamos a tener experiencias en el laboratorio, bueno, un año, un grupo muy interesante, uno de los más pícaros que yo tuve, me robaron el candado del laboratorio que era para trabar cuando yo me iba y encerraron a la jefa de preceptores en el baño con ese candado, fue tremendo, la pobre mujer gritaba, gritaba, estaba dentro del baño encerrada con candado. Bueno, yo también, sin saber que estaba la señora en la otra punta del colegio gritando que la dejen salir, yo buscando el candado como un loco no lo encontraba. Bueno, al final se supo lo que había pasado, yo por dentro me reí, la verdad, me pareció gracioso, pero me tuve que hacer el enojado con los chicos y entré al aula y le dije, bueno, a partir de ahora con usted no voy más al laboratorio. Bueno, resulta que uno de esos chicos era el sobrino de la inspectora que está encima de todo, de los directores, y la inspectora se puso fuerte y me dijo la directora, mirá, vino a ver la inspectora, se enojó, dice que vos no sos el dueño del laboratorio y no, claro que no, pero me sentía yo el dueño porque por eso le dije que lo habíamos hecho, yo sentía que era el dueño del laboratorio. Pero bueno, se armó el lío. Así que, bueno, digo yo, me habló, la hermana de la inspectora me vino a hablar, me dijo, mirá, estamos enojados, yo te aprecio mucho, Alejandro, porque esto no me lo esperaba de vos, bueno, me dijo de todo. Digo, bueno, perdón. Al final fui a la semana siguiente al curso, entré y le dije, miren chicos, la semana pasada les dije que no iban a entrar más al laboratorio conmigo y les quiero pedir perdón. Todos adolescentes, obvio, les pido perdón. Y me perdonaron los chicos. Pero nunca, después me dijeron, nunca nadie jamás nos pidió perdón, nunca acá, jamás. Al final, a fin de año, los chicos eligen quién da el diploma a los mejores profesores. Bueno, creo, no sé si estaba mi esposa ahí en esa fiesta de fin de año, pero armaron una tribuna y todos cantaban pelufo, pelufo. Estaban todos fascinados y les di el diploma casi todos. Casi todos me eligieron a mí para darles el diploma como el mejor profe que tuvieron. Y todo fue porque yo les pedí perdón. Tremendo. Una anécdota, ¿no? Pero es poderoso que vos te humilles frente a tus hijos. Si es sincero, ¿verdad? Es muy poderoso. No se lo espera nadie eso. ¿Y por qué no? Si te equivocaste. Si se te fue la mano, ¿por qué no pedirle perdón? Acá hay adolescentes, ¿no? ¿Qué tal? Si te pides perdón a tu mamá, está bueno, ¿no? Y sí, porque a veces nos equivocamos nosotros los papás. Los profesores también, obvio, pero los papás, obviamente, más todavía, porque estábamos más tiempo con nuestros hijos, ¿verdad? Bueno, en otras palabras, esto de pedir perdón no es otra cosa también que vivir la Biblia que estás leyendo todos los días, porque eso nos manda la Biblia, ¿no? Si yo tengo que pedir perdón. Si yo no pido perdón en mis relaciones horizontales, eso afecta incluso mi relación con Dios, porque dice el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores, etcétera, y el perdón horizontal está muy relacionado con mi relación vertical con Dios. Yo no puedo ir por la vida pateando puertas y fingiendo después que amo a Dios. No, tranquilo. Pensemos, seamos genuinos hijos de Dios y eso tenemos que ser amorosos de verdad en nuestras relaciones horizontales aun cuando tu hijo está en un punto que te irrita completamente. Todo el tiempo te irrita. Ni él sabe por qué, pero te está irritando. Pero sí, irrita porque tiene actitudes necias y nosotros, la única manera de no perder la calma es estar aferrados al Señor por medio de la palabra y de verdad tratar de ser genuinos en todo lo que hacemos, ¿verdad? Bueno, tenemos que pensar bíblicamente, hermanos. Allá en Deuteronomio capítulo 6, yo no puse acá pasajes, ahora vamos a ver otra cosa, pero en Deuteronomio 6 antes de dar el Yemá que se dice, comienza en el versículo 1, lo saqué de acá pero pensaba ponerlo. si quieren buscar en la Biblia yo voy a abrir la mía, Deuteronomio 6, 1. Lo leo. Estos pues, dice Moisés, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Y acá viene el gran mandamiento oye pues oh Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien perdón, ahora no, en el 4. Para que te vaya bien en la tierra que fluche leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová tu Dios el Dios de tus padres. Oye Israel acá está Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy yo creo ya lo he enseñado en algún sermón se refiere al versículo 4 estas palabras que yo te mando hoy que amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza con todo tu corazón estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa acá está el tema de la paternidad noten y estas palabras estarán en tu corazón sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas esa puerta son los portones de la ciudad es la palabra no es la puerta a la casa es muy interesante acá lo desarrollo un poquito pero lo que sobresale y quiero más que nada resaltar es que antes de enseñar nada a tu hijo tiene que estar en tu corazón eso es lo que estamos diciendo porque de nuevo si yo le digo a mi hijo algo que yo no estoy dispuesto a hacer o que hago todo lo contrario no va a funcionar mi hijo al contrario se va a rebelar contra eso dice esto mi papá quiere yo haga esto pero él no lo hace él es un chanta mirá como trata a mamá mirá lo que hace etcétera mi papá me dice que no me drogue pero fuma 20 cigarrillos por día ponele por decir el poder del ejemplo ¿verdad? tenemos que antes de yo animar a mi hijo que ame a Dios yo lo tengo que amar con toda mi fuerza toda mi mente y todo mi corazón como dice acá ¿verdad? y después bueno es muy interesante todo lo que dice que de alguna manera podríamos decir que son estrategias de enseñanza porque dice que esas palabras tienen que estar primero en tu corazón y luego hay que repetirlas a los hijos y hablarlas de manera natural dice hablarás de ellas no está hablando acá de enseñar no es un verbo complicado es un verbo simple hablarás hay que hablar en todo momento noten que dicen hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino o sea en todas partes es la idea estos son todos recursos literarios que hablan de dos extremos y todo lo que va entre medio ¿verdad? acá dice estarán en tu corazón perdón estando en tu casa y andando por el camino o sea en todos lados y al acostarte y cuando te levantes o sea en todo momento ese es el se llama merismo esto las dos veces son merismos en todo lugar y en todo momento ¿sí? y las atarás como una señal en tu mano o sea también esto puede ser algo simbólico los judíos lo tomaron literal y se ponen una cajita acá en la mano y se la atan con unos versículos adentro pero la idea es que cuando estés trabajando las tenés presentes en tu trabajo y estarán confrontables entre tus ojos también se ponen una cajita acá ¿verdad? pero también la idea es que estás pensando todo el tiempo en ellas y las escribirás en los postes de tu casa aparentemente esto es literal al poner también la palabra en un poste de la casa que sería el dintel de la puerta de alguna manera es un testimonio para tu hijo también de que bueno esta es la identidad de mi familia nosotros somos creyentes acá nosotros para nosotros acá amar a Dios es lo que más nos importa y es la identidad de tu hijo también así como los chicos los chicos llevan a la escuela la carpeta de River con el escudito de River el otro independiente etcétera bueno en casa somos del Señor acá tenemos el yema puesto en el lintel ¿verdad? y también en las puertas de la ciudad muy interesante nosotros somos judíos en este caso somos del pueblo de Dios y nosotros tememos a Dios es nuestra identidad no solo acá sino en todos lados y en las puertas de la ciudad justamente lo último es donde se hacían los juicios los negocios todo o sea todo el Señor está encima de todo lo que hacemos de alguna manera eso para aplicarlo nosotros que no somos judíos de alguna manera implica y eso es muy lindo de lo que pasa en una iglesia como esta hermosa donde en general nuestros hijos nos ven convivir con otros creyentes invitamos a comer nos juntamos a veces ha pasado y lindo también a veces dos familias salen de vacaciones juntas hablan del Señor comparten del Señor a veces estamos en una casa y se arma así de improviso se arma un fogoncito y algunos traen una guitarra y empiezan a cantar canciones del Señor de alguna manera eso es lo que yo entiendo aquí esto último en tus puertas en tus portones o sea tu hijo de alguna manera es muy sabio también hacerlo vivir en un contexto donde otros son cristianos y ellos pueden ver que hermoso que ser un cristiano que lindo que lindas las cosas que escucho a veces uno cuenta un testimonio o a algún joven un poco más grande que tu hijo y cuenta yo que sé las cosas de donde Dios lo ha sacado son cosas que impactan a nuestros hijos ¿verdad? en casa también solemos hablar a mí me gusta mucho me ha gustado mucho en casa hablar de manera positiva de mis hermanos en Cristo de acá y decir que bendición tal persona viste que lindo tal cosa viste que lindo tal otra y vas subrayando principios bíblicos también dentro de una comunidad de creyentes o sea vos no sos el único ejemplo no sos un soberbio sino que también mostrás a otros en tu familia a otras personas que de alguna manera ejemplifican los principios bíblicos lo que el Señor nos manda ¿no? para resumir un poco esto el enseñar a nuestros hijos principios bíblicos no comienza con nosotros enseñándoles esos principios sino nosotros mismos aprendiéndolos poniéndolos en nuestro corazón ¿sí? es muy lindo eso también eso es una muestra de humildad hermosa que vos de alguna manera reconozcas ante tu hijo que que vos estás aprendiendo siempre papá otra vez lees la Biblia ¿no te la sabes ya de memoria? no hijo imposible sigo aprendiendo busco a Dios que me hable etcétera humildad ¿sí? la humildad entre otras cosas la podemos definir como ser enseñable tener un espíritu enseñable reconocer que tenemos que aprender ¿no? es muy lindo eso bueno salmo 19 es muy lindo para guiarnos también al principio el salmo 19 dice los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos y habla de cómo Dios se nos revela en la creación lo cual es hermoso como familias es muy lindo si nos gusta pasear o ver cosas lo cual siempre son tiempos de familia íntimos privados la semana pasada yo mencioné algo que no sé si se entendió a mi hija lo sé por ella ¿no? pero me sorprendió ella de grande me ha dicho tiene recuerdos muy lindos de cuando salíamos de viaje eran momentos hermosos para hablar del Señor adentro del auto ¿no? de manera circunstancial así como dice ahí que le dimos cuando andes en tu casa cuando andes por el camino y ves cosas hermosas ves animales ves puestas de sol ves de todo cosas para hablar del Señor muy lindas eso es precioso y ahí dice los cielos cuentan la gloria de Dios el firmamento anuncia la obra de sus manos es muy lindo estar atentos para tomar lecciones para nuestros hijos de la naturaleza porque la naturaleza habla de Dios pero en el mismo salmo un poquito más adelante habla de la revelación que se llama específica no la relación general de la naturaleza sino específica de la palabra de Dios que ustedes pueden ver el capítulo 19 perdón versos 7 al 8 la ley de Jehová es perfecta dice que vivifica el alma o convierte el alma el testimonio de Jehová es seguro que hace salvo a los simples los preceptos de Jehová son rectos etcétera ustedes lo pueden leer enseñamos a nuestros hijos de todo de todo lo que se ve porque de alguna manera ir a un concierto ponele de música clásica volviendo a casa después del concierto podés hablar de Dios un montón porque la música la inventó Dios de alguna manera y de todas las cosas imagínate de todo todo habla de Dios de alguna manera algún antiguo dijo toda verdad es verdad de Dios todas las cosas que son verdaderas han salido de Dios porque Dios es la verdad si vamos a atravesar dijo alguien la adolescencia con amor alegría paz paciencia bondad felicidad amabilidad y autocontrol todo eso se encuentra en un solo lugar tenemos que permanecer en Jesús ahí encontramos todo eso no en el comportamiento de nuestros hijos no hay otra manera de dar fruto que permaneciendo en Jesús incluso si su hijo adolescente pasó estos años con excelentes calificaciones fue capitán del equipo de fútbol fue votado como el rey del baile de graduación libro de Estados Unidos no tendrá no tendrá alegría no tendrá paz ni alegría sin Jesús su hijo por más que sea el campeón de todo nuestros hijos no pueden asegurar nuestro contentamiento solo Jesús puede de manera que tenemos que tenemos que estar en la palabra es muy difícil los tiempos de la adolescencia de nuestros hijos yo siempre siempre menciono algo una vez un libro lo tengo ahí en la oficina un libro de un tal James Dobson que se llama cómo criar un hijo de voluntad firme se llama el libro y me gustaron unos dibujitos divertidos bien hechos de un dibujante como caricatura muestra muestra un hombre andando en una canoa en un lago tranquilo dice estos son los años de la paternidad con su hijo chiquito ahí está con el bote paseando y de repente muestra un dibujo del bote en unos rápidos ahí con a full como decimos cayendo por uno haciendo rafting está el hombre dice estos son los años de la adolescencia así más o menos podemos representar tu vida pero esperanza esperanza pronto va a llegar de nuevo después de los rápidos va a llegar son algunos años nomás y yo doy fe de que así ha sido y así es no es que tampoco vas a estar toda la vida pulseando con tu hijo olvídate contá con que muchos de tus encuentros así fuertes no van a ser tantos si sos un hombre que realmente ama al Señor ama a tu hijo y tenés temor de Dios y buscás en la palabra bueno por más fuerte que sea tu hijo si con amor lo vas tratando esas encontronazos yo no sé yo los contaría con los dedos de mi mano y de mis pies no creo que no van a superar los no sé los 20 encuentros fuertes así no crees no no son oportunidades muy lindas esos encuentros para ayudar a tu hijo a pensar y meditar en su corazón otro consejo ahí va cuando quieras resolver un conflicto con tu hijo adolescente que todo sea acerca del bienestar de él no de vos también los chicos se dan cuenta cuando realmente todo lo que estás hablando es porque vos estás frustrado y querés sentirte mejor querés ser feliz y que no te moleste tanto eso eso no va eso no ayuda vos estás hablando y lo estás confrontando por el bien de él y así confrontamos también en la iglesia a los pastores cuando confrontamos a alguien estamos preocupados estamos tristes estamos dolidos no porque fallaste a nosotros no nos fallaste a nosotros porque si seguís así tu vida va a fracasar te vas cada vez más por un caño digamos como decimos acá estás actuando como un necio y si seguís actuando como un necio te va a ir mal porque el camino de los transgresores es duro Dios te va a agarrar y Dios se va a ocupar de vos por favor no sigas y cambia el tono cambia el tono de lo que decís cuando realmente lo que te preocupa es el futuro de la persona de que le va a ir mal contra Dios no se puede Dios no puede ser burlado dice la Biblia todo lo que el hombre sembrar eso también se hará entonces te propones también confrontar cuando toca confrontar hablar de de tu hijo y del futuro que le espera tu hijo no de vos no de vos tu satisfacción de nuevo está en la palabra está en el Señor Jesús tu relación con Dios no de tu hijo y eso no quiere decir ser desalmado pero es el punto verdadero te estoy hablando hijo escúchame hablemos te estoy hablando porque te amo esto te va a traer consecuencias no te pienses que no esto no funciona así no va a salir bien te lo digo de corazón estoy buscando tu felicidad hijo no la mía yo realmente estoy feliz con mamá con tu mamá me amo tanto nos amamos tanto que estamos satisfechos no te preocupes que no te digo esto para yo estar contento ni porque me da vergüenza lo que estás haciendo no no porque si vos seguís así te vas mal te va a ir mal olvídate bueno no podemos cargar sobre los hombros de nuestros hijos nuestra satisfacción como pobrecito que va a ser como que o sea si vos le transmitís a tu hijo que tu felicidad tu contentamiento está con que él haga lo que vos querés bueno es una presión que no tiene sentido no es el punto algo está mal en tu corazón ese es una vida es un corazón idólatra eso digamos vos estás queriendo usar a tu hijo para vos no estás pensando en el bien de tu hijo bueno me gusta hablar con mis hijos les comento esto también para que ustedes lo mediten en la Biblia hay todo una hay todo una un hilo digamos así que se transmite por todos lados de que hay solo dos caminos cuando hablamos con nuestro hijo y justamente hablamos de lo que nos importa de su felicidad de su bienestar de que le vaya bien está bueno usar los ejemplos de la Biblia o estás en el camino del Señor el camino recto o estás en el camino de los malos no hay intermedio o elegís uno o elegís otro y cuando es niño el chico hace digamos obviamente el camino de su papá obvio qué va a hacer qué va a hacer con los chicos puede hacer alguna que otra travesura y tenemos que estar atentos pero a medida que pasan a la adolescencia nos muestra a mí siempre me vola la cabeza el libro de proverbios que habla de la sabiduría para vivir en este mundo y lo primero que habla son consejos de un padre y un hijo lo primero que habla son los consejos que le da el padre al hijo sobre justamente el camino los malos y le da el ejemplo a los amigos los amigotes digamos y como dijimos la semana pasada por el deseo que tienen los adolescentes de agradar a sus compañeros potencialmente son los que más pueden desviar el corazón de tu hijo son los amigotes digamos o sea digámoslo así los amigos de él que no tienen una guía de sus padres y hacen cualquier cosa y lo explica muy bien pero Oriosuno es muy tentador parece que seduce a un joven vamos a robar vení vamos a robar vas a ser parte de nuestra banda vas a ser uno de nosotros y vamos a pegarle a gente que inocente vamos a matar gente yo el día que prediqué ese pasaje mencioné las las bandas que hay en Estados Unidos y en Centroamérica las maras ¿no? y uno dice ¿cómo puede ser que estos chicos hagan tanto daño? y hay algunas películas que los muestran es que están lejos de sus padres los padres muchas veces los mandan a sus hijos para ir a vivir a Estados Unidos solos se quedan los papás en Centroamérica eso es lo que está haciendo Bukele en El Salvador en El Salvador sobre todo la mayoría de las bandas son de El Salvador mandan a sus hijos a cruzar la frontera para hacer dinero y hacer una vida mejor pero esos chicos se crían sin su papá y su mamá y la referencia que tienen son sus amigos y necesitan pertenecer a algo pero su familia está lejos así que se hacen miembros de una banda y bueno tenemos que hablar eso con nuestros hijos hablar de los caminos ¿no? hay dos caminos hijo hoy sos un simple David ya dice que la necesidad está ligada a tu corazón sos un ingenuo te falta experiencia te crees que la sabes toda no sabes nada pero si vos seguís desoyendo mis consejos que te los doy con la autoridad que Dios me da te vas a volver un necio y eso es muy serio eso es muy serio porque llega un momento que la Biblia dice que la necesidad se prende tanto a tu corazón que dice que aunque muelas a un necio en un mortero la necesidad nunca se apartará de él muy gráfico eso aunque lo cortes en pedacitos cada pedacito va a ser un pedacito de necio no se va a apartar la necesidad de él o sea llega un momento que es una situación irreversible eso y en las iglesias nuestras tenemos ejemplos de adultos necios lamentablemente porque sus padres fueron un desastre o porque sus padres nunca se atendieron y están ahora tratando de recuperar el tiempo perdido volviéndose sabios con la palabra algunos lo logran gracias a Dios los vemos crecer en sabiduría otros no siguen necios y siguen necios y siguen necios y toman decisiones espantosas no saben administrar su dinero no saben manejarse con el sexo opuesto todos lo hacen mal y creen pero no aceptan tampoco los consejos es muy difícil bueno podemos hablar con nuestros hijos de eso hablar de Jeremías 17 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? hijo vos no conocés tu corazón ni yo conozco bien el mío tu corazón vos no entendés lo que te pasa yo tampoco a veces pero yo de alguna manera por haber caminado más con el Señor y ser más adulto te puedo ayudar a interpretar a entender vinemos en la Biblia busquemos vos no entendés lo que hacés por qué lo hacés los adultos a veces tampoco ¿no? ni sabemos por qué bueno bueno se pasó el tiempo me parece estamos 8 y media creo que explicar este gráfico me va a llevar media hora este gráfico me hizo comprar un libro me fascinó y se los quiero lo preparé de manera que lo voy desarrollando de a poquito se ve se puede ver si esto no está en la Biblia aviso esto es alguien que lo tomó del mundo de la educación en el mundo de la educación se investiga mucho y se ve que alguien investigó yo tengo la referencia pero no viene al caso si esto está sacado un libro que se llama transmitiendo la fe como los padres transmiten su religión a la próxima generación pero la persona reconoce que ha sacado esto de estudios en la pedagogía hay cuatro clases de maestro bueno acá alguien pensó muy bien a mí me fascinó esto que hay cuatro clases de padre más o menos adaptando van a ver que hay una bastante adaptación al contexto bíblico y acá tenemos dos líneas es un diagrama cartesiano digamos así pongámosle en matemáticas así se llama tenemos el vertical que es la calidez la afectuosidad digamos así del padre o la madre y la madre para arriba sería una calidez alta mucha calidez con el hijo y abajo es como más frialdad digamos baja calidez ¿verdad? y el horizontal es la expectativa que uno tiene de sus hijos no tengo no tengo expectativa como que soy bastante indiferente no me importa demasiado que Dios lo bendiga ¿verdad? sería como esa actitud baja expectativa y alta expectativa que yo espero grandes cosas de mis hijos y transmito eso y exijo de alguna manera y transmito ese sueño ese deseo mi visión para mi familia ¿sí? entonces vamos colocando vamos a colocar cuatro clases de padres en cada en cada una de estas áreas determinadas por estos ejes ¿verdad? tenemos el padre indulgente permisivo noten ustedes indulgente permisivo es el que tiene alta calidez y baja expectativa no tiene mucha expectativa pero sí es muy cariñoso con el hijo entonces es permisivo hace lo que quieras hijo también vos sabés que te quiero yo soy tu amigo lo que sea ¿no? un hombre un padre blandito digamos así porque quiere que sus hijos lo quieran entonces no exige nada ¿verdad? en el cuadrante inferior izquierdo digamos es un padre negligente ausente este es el peor de todos porque es bajo todo es bajo no tiene mucha expectativa con su hijo pero tampoco tiene calidez es frío no le importa nada son los chicos que se crían solos digamos ¿no? ahora vamos a completar con más información en el tercer cuadrante es una expectativa alta pero una calidez baja o sea frío mucha frialdad con el hijo pero le exige un montón ¿sí? quiere que todo sea perfecto que se saque 10 etcétera que todo lo haga bien ¿verdad? pero con poca calidez es muy frío es la persona dominante muy dominante esos padres todo reglas 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 ¿sí? y finalmente el mejor ejemplo sería el padre le llaman acá pastor autoritativo no autoritario que sería el de abajo si un autoritativo quiere decir que tiene autoridad pero no es un no es un un tirano digamos ¿no? porque es un hombre afectuoso ¿no? tiene calidez alta y expectativas altas muy interesante esto ¿eh? muy valioso ahí vamos completando ¿sí? el padre indulgente permisivo le dice a su hijo hacete cargo o tú estás a cargo famosa frase que enseñan los psicólogos a cada uno de los que va a tomar algunas sesiones vos tenés que ser feliz de que tu hijo se haga cargo él se tiene que hacer cargo él tiene que madurar etcétera ustedes entendés digamos así ¿está bien? tú estás a cargo el negligente ausente le dice a su hijo no me voy a involucrar hijo yo no me voy a meter hace lo que se le parezca el dominante de tu orientativo dice yo estoy a cargo yo soy el que manda acá vas a hacer lo que yo diga ¿sí? y el pastor autoritativo perdón ¿qué pasó? ah voy para otro lado tengamos una conversación hijo interesante ¿no? algo está saliendo mal algo está mal bueno vamos a conversar cada vez que está pasando muy interesante querés ministrar a tu hijo no imponer una regla el padre indulgente o permisivo tiene baja expectativa como muestra el cuadro pero tiene mucha calidez poca supervisión es indulgente o sea no deja que haga todo le da todos los gustos diría sería la palabra indulgente a su hijo ¿verdad? el padre negligente ausente tiene baja expectativa también pero tiene poca calidez es frío ausente negligente pasivo desinteresado no involucrado bueno este puede ser el caso de muchos papás que han abandonado a sus esposas puede ser el caso de mujeres que crían solo a sus hijos estamos hablando del padre varón ¿no? que debe liderar puede ser el caso si nunca se mete yo a veces pregunto yo les contaba la semana pasada pregunto en las escuelas donde he enseñado que piensan de sus papás y muchos me dicen que no 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 tienen nada para admirar de ellos yo les pregunto ¿qué admiras de tu papá? nada ¿cómo nada? no nada papá se fue cuando yo era chico después volvió después se fue después volvió nunca aprendí nada de él un vago mi papá era un vago y a veces esos chicos me hablan muy bien de sus abuelos a mí me criaron mis abuelos porque mi papá se fue y mi mamá salió a tratar de conseguir dinero para criarnos y me criaron mis abuelos y bueno no tienen ningún recuerdo más o menos lindo de su papá nunca se metió ¿verdad? el padre dominante autoritario tiene altas expectativas y demandas es controlador es directivo más que relacional más que edificar una relación con el hijo lo manda 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 poca calidez poca sensibilidad y poco afecto hacia sus hijos a propósito entre paréntesis hace unos años grabamos acá los consejos para padres de J.C. Ryle a mí me fascinó por eso lo grabamos porque ese librito fue escrito para padres antes de la psicología freudiana y por eso es muy valioso porque uno quiere saber qué consejos daba alguien un pastor muy buen pastor como J.C. Ryle cuando la psicología no existía y es muy lindo el libro yo me sorprendí porque pensé que iba a hablar un montón de órdenes 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 una expectativa muy alta y si la tiene pero no el énfasis más grande es que tenemos que ser cariñosos con nuestros hijos me sorprendió mucho muy lindo hermoso y el padre que es el pastor con autoridad tiene calidez tiene afecto tiene también expectativas altas hay consecuencias en la casa de ese padre o sea los hijos se les enseña a ser responsables no es que todo da lo mismo no me importa no hay consecuencias verdad de las de las decisiones que cada uno toma el estándar es claro y o sea se entiende lo que el padre espera es claro no es confuso el padre es sensible y es atento prioriza las necesidades y habilidades del niño muy interesante o sea tenga en cuenta de alguna manera lo que necesita su hijo y lo que puede hacer y lo que no puede hacer verdad a veces los papás les pedimos a nuestros hijos cosas que y nosotros hacemos cuántas veces yo tiré un vaso de agua en la mesa y si lo tiro yo porque no lo batía mi hijo verdad quién es quien ha sido siendo siendo un malabarista no sé entonces también un padre un pastor sensible pero autoritativo bueno entiende que hay cosas que le salieron mal porque era mucho para él ¿dónde está la toasia hijo? uy me lo olvidé en el club pero no te olvidás la cabeza porque la tenés pegada y qué sé yo qué no seas así vos no te olvidaste nunca nada por favor sé sensible o sea un chico a cierta edad se olvida en todo caso te tocaba vos cuando estabas ahí en la puerta del club si tenés la toalla uy la toalla y sale corriendo el nene agarra la toalla y la trae porque se olvida y bueno así somos a cierta edad quizás un adolescente no bueno hijo por favor ocupate pero un niño en fin volvemos acá al indulgente permisivo el padre deja que el niño lidere que él haga y decida las cosas en el negligente ausente no lidera el padre no lidera en el indulgente permisivo lidera el hijo en el negligente ausente no lidera el padre no lidera a nadie el padre dominante autoritario lidera por intimidación y temor o sea logra que el hijo haga lo que él quiere pero por medio del temor y el padre pastor autoritativo lidera con paciencia gentileza y curiosidad muy interesante volviendo acá de nuevo acá habla de los ídolos esto es todo cristiano acá habla de los ídolos típicos se ve que en otra parte del libro habla de esto yo no lo pude encontrar pero lo saco por deducción que el autor que hizo esto habla de ídolos típicos habla de cuatro ídolos ustedes saben que los hombres los seres humanos podemos ser idolatres en nuestro corazón no necesitamos tener en casa una estampita un nicho con una estatua cualquier cosa que deseemos más que Dios es un ídolo o el lugar de Dios bueno acá habla del ídolo del confort y la aprobación algunos de nosotros desesperadamente queremos que los demás nos aprueben y estamos dispuestos a pecar para que alguien nos apruebe eso es un ídolo si yo estoy dispuesto a pecar contra Dios para conseguir algo eso es un ídolo verdad acá habla del padre indulgente permisivo probablemente su corazón esté la idolatría del confort y de ser aprobado o sea no se mete demasiado porque bueno yo trabajo estoy cansado vuelvo a casa yo preferiría que mi esposa atienda a mis hijos y a mí no me molestes hijos yo tengo que salir con los muchachos hoy vamos a pescar mañana vamos a jugar los bolos no sé pasado juega el City y no jorobes dijo ya sos grande hace tu vida y eso es un ídolo digamos porque vos lo tenés que educar es el confort y la aprobación también querer que tu hijo te quiera y entonces le dejas hacer cualquier cosa le compras cualquier cosa eso está muy mal cualquiera de los cuatro ídolos de raíz dice acá en el caso del negligente ausente podría guiar la paternidad negligente y acá están los otros dos ídolos que se mencionan en este libro confort y aprobación los dos primeros y acá control y éxito sería el papá dominante autoritario quiere controlar y tener éxito de alguna manera muchos padres necesitan no sé por qué sobresalir en todo y el éxito de tu hijo es el tuyo y estás ahí contando no mi hijo es campeón de no sé de bolita dejó la bolita y estás orgulloso y necesitas que tu hijo logre cosas y estás ahí hinchando hinchando nosotros hemos conocido padres en el mundo asiático es muy común esto y nuestro hijo menor hizo natación en una universidad allá en Estados Unidos porque tenía una pileta olímpica muy linda y el 80% eran asiáticos los pibes y estaban los padres todos en la tribuna se habían comprado su cronómetro parecían entrenadores los padres estaban un poquito locos son muy muy intensos muy intensos porque es idolatría eso el éxito de sus hijos es el suyo y es avaricia también porque si tu hijo allá si es bueno en natación es posible que su universidad sea gratis que le ofrezcan becas y eso es un montón de dinero mínimo 160 mil dólares o 200 mil dólares los habrá Liseret ¿verdad? es un montón de dinero y hay padres que bueno piensan en 200 mil dólares y dicen bueno hijo dale tenés que ser campeón de algo ponete las pilas no seas malo con todo lo que yo hago por vos hay videos hace unos años vimos un video un documental en Netflix de los padres obsesivos de los hijos campeones ¿no? de cómo le seguían le comían la cabeza a las tenistas estas hermanas Williams y el papá también de Tiger Woods y otros más ¿no? los volvían locos y los entrevistaban y ellos digamos consentían o afirmaban sí, sí yo a mi hijo le exigí pero es porque lo amo y siempre decían lo mismo parecían loquitos yo lo hago porque lo amo él no lo entiende pero algún día me va a agradecer yo lo amo yo lo amo pero lo castigaban al hijo si faltaba a un entrenamiento una cosa así loquísima ¿sí? bueno el padre el pastor autoritativo es un hombre que lucha con los ídolos de raíz un hombre cristiano que teme a Dios ¿no? y busca honrar a Dios en la crianza de sus hijos eso es lo que es nosotros los padres que realmente queremos agradar a Dios no usamos a nuestros hijos no los tenemos que usar los tenemos que al contrario dar por ellos todo lo que podamos para el bien de ellos ¿sí? no usarlos para algo y la última ronda me encanta este gráfico ¿les gusta? los veo sacar fotos me encantó este gráfico para hacerme pensar de mí creo que es útil para ustedes también de acá se pueden desprender algunos puntos de acción para cada uno ¿no? pregunta al padre indulgente permisivo ¿qué quiere mi hijo? ¿qué querés hijo? y se lo da ¿qué quiere mi hijo? pregunta al padre negligente ausente no pregunta nada no pregunta está en otra frecuencia esta persona pregunta el dominante autoritario ¿qué es lo que quiero yo para mi hijo? o de mi hijo esos son los que exigen en el deporte o en otras cosas y el padre el pastor autoritativo pregunta ¿qué quiere Dios para mi hijo? muy interesante ahora sí saquenle fotos porque eso es todo lo que tengo ahí y acá vamos a terminar creo que es suficiente y es útil esto ¿verdad? acá bueno sacamos un montón de ideas por supuesto el ideal sería el pastor autoritativo ¿no? con autoridad no dominante no autoritario en el sentido de que acá se hace todo lo que yo digo pero está bueno esa combinación ¿no? de afecto pero también firmeza autoridad ¿no? límites pero con afecto con cariño todos necesitamos límites nuestros hijos nos piden límites conocimos un hombre que ahora pobre lamentablemente está fuera del ministerio porque cayó en pecado pero él estuvo acá en Lobos viviendo fue asistente mío durante un año y él nos contaba que él empezó a drogarse después se convirtió ¿no? pero él empezó a drogarse cuando vio que su papá nunca lo corrigía dice a mis hermanos los había corrigido pero a mí ya no y yo me daba yo pensaba mi papá no me quiere no le importa no me corrige hago cualquier cosa nunca me corrige y yo empecé a ver eso como una falta de interés en mi vida y bueno empecé a hacer cualquier cosa tenía una banda muy buen músico él empezó a drogarse con la banda con todo y bueno gracias a Dios después conoció al Señor dejó todo las drogas todo en fin pero yo no me olvido de ese comentario de él que yo me sentía rechazado por mi papá porque nunca me corrigía nunca jamás y si ustedes piensan bien dice el que aborrece a su hijo detiene el castigo más el que lo ama desde temprano lo corrige es esa combinación es esa hermosa combinación de ser un líder que sabe a dónde va y a dónde lleva la familia que es estricto en algunas cosas las que deben ser estrictos pero a la vez es cariñoso es un pastor para su hijo ¿verdad? se puede hablar busca hablar me encanta esto de vamos a hablar tengamos una conversación muy interesante